Se cortó el pelo en un videoclip por solidaridad y en esta ocasión ha ofrecido un concierto sin cobrar un duro a favor de un niño de su tierra. El pequeño Juanma sufre el síndrome de Alexander, una rara enfermedad de la que no se ha encontrado cura todavía. Para investigar, y ojalá poder salvarle, su familia necesita un millón de euros. Muy elegante, vestido con un traje negro, ofreció un show acústico en el que emocionó al público con sus temas más íntimos. Tanto Bisbal como el Ayuntamiento de Roquetas, como por supuesto los fans del cantante, se han volcado con la iniciativa y las 1300 entradas se agotaron a las 24 horas de ponerse a la venta. Para colaborar, también se puede hacer a través de SMS. El concierto fue todo un éxito, sus seguidores disfrutaron con el espectáculo y entre los asistentes no faltaron el torero Gesulín de Ubrique y su mujer María José Campanario, que también han ayudado a la familia de Juanma desde hace tiempo. Con ellos estaba su hija Julia. A David no volveremos a verle en directo hasta principios del año que viene, cuando está previsto que comience su gira mundial para presentar en directo las canciones del nuevo disco. Todavía no está terminado y saldrá a la venta finalmente en septiembre. Mientras tanto, el cantante de 29 años va a tomar su afición por el ciclismo. Será imagen de una marca de bicicletas y va a utilizar la suya para ponerse en forma durante estos meses. El ejercicio nunca está de más.